Música Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo Hoy estamos en IMSA, Campeonato Argentino Infantil Femenino Dando una realidad de como siempre se está dando en los medios comunitarios Música La verdad que es un orgullo para nuestra provincia y para nuestro club Ser sede por primera vez en nuestra historia de este importante evento Contando con la presencia de 16 equipos de toda la Argentina Y bueno, tenemos la suerte de ser tercer puesto de este Campeonato Argentino Donde 16 equipos han puesto toda la garra para poder estar junto a sus padres, entrenadores Así que bueno, bienvenidos a todos a la provincia de Mendoza Les damos las gracias por haber compartido esta semana del 11 al 16 de julio junto a nosotros Muchas gracias Hola, soy Pablo González Entrenador del Sindicato Empleo de Comercio de San Juan Estamos acá en el Argentino de Jockey sobre Patines Y bueno, muy agradecido de la recepción acá en la provincia de Mendoza Del club IMSA Las chicas han salido en cuarta posición Y bueno, ha sido un muy lindo campeonato en donde los papás han apoyado Y bueno, cada niña ha dado lo mejor Así que un saludo para todos y bueno, hasta la próxima Hola, mi nombre es Jorge Guerrero Estamos participando acá con la delegación de San Juan En un campeonato acá de hockey infantil femenino La verdad que todo muy bien y muy contento de poder participar de tal encuentro Acá estamos en el último día presenciando la final de las chicas Muy contento por todo lo que ha sido el campeonato Como se han organizado Muy contento por las niñas Son experiencias que se viven únicas Que seguramente cada niña va a tenerlo para la posteridad Todas las anécdotas que han pasado durante el campeonato No solo de mi equipo sino también de las chicas de otros lados Así que la verdad que felicito al club IMSA Felicito a los de Giramundo TV Gracias por la nota Por siempre estar apoyando al hockey Al deporte acá en Mendoza Y más que nada también al deporte que se hace a nivel nacional Como el argentino este acá en Mendoza Así que bueno Les mando un saludo a todos los televidentes Un saludo a la producción Y bueno Acá estamos viviendo la final Y que entre Huarpe y Concepción Y ojalá que gane el mejor Que son dos equipos sanjuaninos Tremendos Así que bueno El nivel nacional acá en este argentino Se ha visto a pleno Porque hay muchos Muchos equipos muy buenos Así que bueno Les mando un saludo desde San Juan Y hasta pronto Bueno estamos con Eduardo Andrada El técnico del equipo ganador Huarpe ¿Qué nos dice? Que estoy muy feliz Y como hincha que soy de Huarpe Y técnico Lo disfruto el doble Y son una genia Gracias a todos San Juan y Huarpe Que somos hinchas Somos muchísimos los hinchas Que han venido a copar Gracias a todos El departamento de Maipú Reportó Eduardo Jiménez Para Gira Mundo La televisión comunitaria Cuenta La televisión comunitaria